Este caballo no corre con yo que iba a ir a la lotena Esto es cosa buena, pero no me hablé con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates a ti no te sales Yo lo que traigo es la saranana El capo un bocino en patagana Pa' que vacile mi carchanchan Con los mitos tú y los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Pa' los maleantes en las prisiones